¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es viernes 23 de febrero. Una jornada con intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles dispersas a lo largo del día y fuertes rachas de viento. Temperaturas mínimas estables con máximas que alcanzarán los 10 grados. En estos momentos tenemos 8 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, circulación condicionada por obras en la Nacional 601, en Laguna de Duero, A62 en Tordesillas y UVA 113 entre La Oberuela y Santo Venia de Pisuerga. En Valladolid capital, corte total en la calle Boston, entre las calles Leche y la carretera de la Esperanza, un corte que finalizará esta misma tarde. Esta mañana ha tenido lugar la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad con la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. Al terminar este encuentro, tanto el ministro Oscar Puente como el alcalde de Valladolid y el consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, han atendido a los medios y expuesto las diferentes alternativas tratadas en la reunión. El exalcalde y ministro de Transportes ha presentado un estudio técnico y económico con un coste de 1.570 millones de euros y 19 años de obras para el soterramiento. Lo ha calificado de imposible. Puente ha ofrecido al actual edil del Ayuntamiento de Valladolid dos opciones para resolver la situación. La integración ferroviaria o disolver la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Si uno se sienta en una mesa a dialogar sobre una cuestión como esta, lo mínimo es poner papeles, poner realidades, poner cifras, poner plazos. Bueno, pues eso que no se ha hecho lo hemos hecho nosotros, lo hemos traído aquí, lo ponemos a disposición de la ciudad, de la mesa, del Ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y a partir de ahí decisiones y no marear la perdiz. No habrá soterramiento en Valladolid. Hay dos alternativas, o integración o disolución. A decidir. Por su parte, el alcalde Jesús Julio Carnero no acepta el ultimátum de Puente. Carnero ha reiterado que mientras siga siendo alcalde, seguirá apostando por el soterramiento. Además, se ha mostrado muy enfadado por haber conocido durante la reunión de la Sociedad Valladolid de Alta Velocidad el informe de Adif que utiliza el ministro de Transportes, Óscar Puente, para descartar que el gobierno se implique en la opción por la que apuesta el Ayuntamiento. El alcalde ha destacado que no se plantea ni integrar ni disolver la sociedad, sino que quiere estar en el diálogo y que si es necesario valorarán financiar el proyecto desde el propio Ayuntamiento. Vamos a seguir con el soterramiento, sin lugar a dudas, con nuestra ambición de que la ciudad de Valladolid tenga soterrada la vía del tren a su paso por la ciudad. Por parte de la Junta de Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha destacado que ya conocen la posición del gobierno y han reiterado, eso sí, su apoyo a Valladolid. El consejero ha argumentado además que desde la institución regional se va a analizar el estudio sobre el soterramiento y que después tomarán las decisiones que sean necesarias. Ya sabemos que el ministerio es o lo actual o la disolución de la sociedad y la extinción del convenio y su liquidación con las complejidades que ello va a conllevar. Nosotros, analizado ese estudio con seriedad, tomaremos las decisiones oportunas al respecto de todo ello. Sobre la base de que la Junta de Castilla y León está al lado del Ayuntamiento de Valladolid, al lado del alcalde de Valladolid, al lado del pueblo de Valladolid que se ha pronunciado no hace mucho en unas elecciones con mucha claridad. En Clave Provincial esta mañana se ha celebrado el Pleno de la Diputación de Valladolid. Alberto Sánchez Casado. Se han aprobado las mociones de apoyo a los agricultores y ganaderos propuesta por el Grupo Provincial Popular y la propuesta de Vox para que la Diputación estudie incluir a los grandes dependientes menores de 65 años en las estancias respiro familiar de los centros residenciales. La propuesta que no ha salido adelante ha sido la de desmantelar la estación de Mesetas esquí de Valladolid llevada a cabo por el Grupo Provincial Socialista. Su portavoz, Francisco Ferreira, consideraba una huida hacia adelante el no desmantelar esta obra de instalación de la estación de esquí del municipio de Villavieja del Cerro que actualmente se encuentra parada. Ustedes están tomando la decisión que todo siga igual. Eso es una huida hacia adelante. Lo que nos están dando cuenta es que lo que hay ahí, si ya valía poco entonces en el 20 cuando nosotros llegados aquí dijimos vamos a hacer algo con eso, vamos a pensar algo que estamos esperando contestación. Nadie nos contestó, eso se está deteriorando, eso ya no sirve para nada, pero ustedes piensan, según ustedes y el Grupo Vox, que lo mismo hay una empresa privada, si puede hacer algo, bueno, eso es una huida hacia adelante. Además hay que lamentar el fallecimiento de un vecino de Arroyo de la Encomienda de 50 años tras caer desplomado esta mañana en la avenida de Salamanca. Continúa la información regional en Viverradio. Los bomberos y la policía científica han empezado a acceder al interior del edificio incendiado en el barrio de Campanar de Valencia para tratar de localizar a posibles víctimas según informan fuentes de la investigación. Los bomberos han entrado ya hasta la cuarta planta del inmueble calcinado mientras la policía científica ha logrado acceder ya al mismo y están revisando planta a planta. Antes hablamos de la actualidad de Castilla y León. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha registrado esta mañana en las Cortes el proyecto de ley de presupuestos para 2024 que, recordamos, será histórico con más de 14.500 millones de euros y da inicio así a su tramitación parlamentaria. Ha vuelto a defender el carácter eminentemente social de los presupuestos con 8 de cada 10 euros en consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 2.900 millones para atención especializada hospitales, más de 1.500 millones para atención primaria. En educación, la gratuidad de libros de texto, perdón, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años cuesta 51 millones de euros, esa es una diferencia importante. Este año se completa la educación de 0 a 3 años. Saben ustedes que hace 2 fue la educación de 2 a 3. A la espera de conocer el detalle de las inversiones reales por provincias que este año ascenderán hasta los 1.090 millones de euros, el presupuesto incluye proyectos como los 35 millones de euros que se destinarán a las obras en los hospitales de Aranda de Duoro y Palencia, los 9 millones para el Parque Tecnológico de Burgos, 8 millones para rehabilitar el edificio Madrid y de la capital vallisoletana, 13 millones para Sanidad y Bienestar Animal o los 30 para reforestar distintas zonas afectadas por incendios en la provincia de León. Sobre estas cuentas, la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha remarcado que según sus cifras, de cada 100 euros que se invierten en la autonomía, 72 corresponden al Ejecutivo Central, por lo que ha pedido a los mandatarios de la Junta que se pongan menos medallas en el pecho. Ha aprovechado para preguntar a Mañuoco por los 500 millones que faltan del incremento de fondos del Estado. Si el Gobierno de España este año manda 1.200 millones de euros más y el presupuesto de la Junta solo se incrementa en 753, ¿dónde están los otros 500 millones de euros que el Gobierno de España pone a mayores? ¿Qué hace Mañuoco con el dinero de los castellanos y leoneses? ¿Caja o corrupción? La afirmación no es baladí. ¿Caja o corrupción? Un total de 766 jóvenes se incorporan al sector agrario en Castilla y León a lo largo de 2023, una cifra que supera el compromiso de la Junta de integrar 650 jóvenes anuales y lograr que exista relevo generacional en el campo, fundamental para garantizar el futuro de este sector. Así lo informaba el Departamento en un comunicado recogido por ICAL. Las ayudas de la Junta de hasta 100.000 euros por beneficiario han contado con un presupuesto de 46 millones y medio. Y de hecho hoy el presidente de Asaja en la comunidad ha remarcado que Castilla y León es el granero de España. Señores, Castilla y León es el granero de España y hoy no podemos producir trigo si el trigo está a 200 euros, la tonelada y el abono está a 600 euros. Así trabajando nos arruinamos. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha participado en las novenas jornadas de jóvenes cooperativistas organizadas por Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León que se celebran en la localidad burgalesa de Lávid. Ha comentado que a lo largo de estas jornadas se ha mostrado especial inquietud en aspectos fiscales, aunque sin perder el foco en la falta de relevo generacional. Además, las pernotaciones en hoteles crecen un 4,6% en enero y los viajeros un 7,7% con respecto a 2023. Más de 245.000 personas viajan por la comunidad en el primer mes del año, 17.000 más que hace 12 meses. La estancia media el pasado año fue de 1,75 días frente a los 2,9 de España, donde 8 de cada 10 viajeros eran residentes nacionales. En paralelo, el 82% de las pernotaciones eran de nacionales. Dos apuntes sobre sindicatos. Comisiones Obreras ha presentado un requerimiento ante la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la Consejería de Sanidad. Anuncian dos posibles demandas por mala fe negocional y por la injerencia y parcialidad de la Administración en el proceso electoral del SACIL. Mientras que UGT reclama a la Junta la actualización de la Ley de Función Pública y la aprobación de la relación de puestos de trabajo. Integración o disolución de la sociedad Valladolid alta velocidad. Estas son las opciones que plantea el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Valladolid, según lo anunciaba hoy su responsable, Óscar Puente. La Viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado hoy en el Palacio de la Isla, en Burgos, los 10 títulos finalistas de la XXI edición del Premio de la Crítica de Castilla y León, que convoca el Instituto Castellano y Leones de la Lengua para reconocer la calidad literaria de un libro publicado durante el último año, con un autor vinculado a la comunidad. La reunión final del jurado y el anuncio del fallo tendrá lugar en el Palacio de la Isla el próximo 20 de marzo. Esta selección de 10 obras finalistas para el Premio de la Crítica y la reunión del jurado y el propio fallo de la misma va a tener lugar en este Palacio de la Isla, en Burgos, el día 20 de marzo. Ese será el día en el que conozcamos el ganador. Los bomberos han empezado a acceder a media mañana de este viernes al interior del edificio incendiado en el barrio de Campanar de Valencia para tratar de localizar a las posibles víctimas ante la mirada de impotencia de vecinos de la zona. O sea, momentos muy trágicos, momentos que, en fin, fue cuestión de muy poco tiempo. El edificio se puso en llamas. Además, coincidió, parece que coincidió todo. Un vendaval de aire cuando empezó el fuego, que yo eso jamás en la vida lo he visto. Pasaba por aquí para ir a entregar y hayan habilitado aquí al lado una tienda. Bueno, más que una tienda, creo que es una academia para entregar ropa, mantas, comida. Y bueno, pues yo creo que no cuesta nada. Somos vecinos y al fin y al cabo nos podría haber pasado cualquiera. Las autoridades mantienen la cifra de cuatro víctimas mortales del incendio de Valencia a falta de que los bomberos puedan acceder, como decíamos, al interior de la estructura, mientras que las personas localizadas se sitúan, no localizadas, se sitúan en estos momentos en 14. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Respecto a la parte sanitaria, sí que tengo que decir que se han llegado a atender a 15 personas y afortunadamente, si hay alguna buena noticia esta mañana, es que no corre riesgo en este momento la vida de ninguna de esas 15 personas. De esas 15, 7 han sido bomberos y de las 15, solamente ahora mismo están 6 ingresadas. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento han anunciado un paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas puedan vivir sin un minuto de incertidumbre. Además, la Liga ha aceptado la suspensión del encuentro de los partidos de Cármenes, el Granada contra el Valencia y también del Levante contra el Andorra. Un suceso que ha tenido reacciones desde el Gobierno Central con el apoyo del presidente Pedro Sánchez, de la ministra de Igualdad y también con mensajes de apoyo desde Castilla y León, donde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañeco, ha expresado al presidente valenciano la solidaridad de Castilla y León. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Coldo García, el asesor del exministro José Luis Sábalos, agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, en concreto facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión. Sobre esto, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido decir expresamente si el ministro José Luis Sábalos debería renunciar a su escaño. Parece, ¿no? Insisto en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y usted dejaría de escaño? Usted sabe lo que yo haría. Más asuntos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha presentado un plan para la Franja de Gaza una vez concluya el conflicto, que incluye su administración por parte de personas sin filiación con países o entidades que apoyan el terrorismo, la desmilitarización total del territorio y el cierre de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelinsky ha invitado a su homólogo estadounidense y al favorito de las primarias republicanas, Donald Trump, a viajar a Ucrania y apreciar por sí mismos la tragedia en la que vive sumido el país desde el frente del combate. Cree que si el magnate pusiera un pie en Ucrania, cambiaría de idea y entendería que no hay dos bandos en esta guerra, sino un único enemigo. Y nos despedimos con el aviso de la EMET por nevadas en la madrugada del sábado en todas las provincias de Castilla y León, excepto en Valladolid, que dejarán 15 centímetros en la montaña leonesa. El domingo se prevén vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este viernes. Les esperamos en la próxima parada informativa. Feliz fin de semana. ¡Gracias!